dónde se va muy buenas tardes amigos de las redes sociales me encuentro con este lindo toro de año y medio aquí se lo estoy presenciando para que ustedes lo puedan observar vean que chulada de oreja tiene este es un guir con indo brasil, buen cruce tiene es el número 20 el 20 miren amigo acá estoy enfrente de él es manso, no sabe del aso pero no es tan retobado del todo quiero que vean su frente de él miren su cuerno apenita le empieza a brotar, año y medio tiene, que ya va a empezar a trabajarse y ahorita todavía no vean su oreja con comba hacia adentro ahí está miren su envasadura de sus cascos sus manos gruesas su perpera su buena joroba miren que precioso que animal más bonito su cuadro de atrás acá estoy en la parte de atrás ahorita vean su envueva dura bien perfecto ahí está miren perfecto de huevo ahí le pongo ahí le pongo la cámara cerquita vean su parte de atrás que es un toro de año y medio bien desarrollado corto de ombligo ahí lo pueden observar le pongo así la cámara para que lo vean que no es un animal chiludo pues cuando son chiludos ellos tienden a no trabajar bien miren su parte de atrás bien levantado su buen morro miren acá estamos levantarlo ay si ahí estamos es un toro bien fino año y medio amigo año y medio no sabe de gamarra pero no es tan retobado hoy vino al corral aquí lo tengo quiero publicarlo ahorita mismo para los que lleguen cansados de su casa y se pongan a ver youtube pues van a observar este lindo toro no sabe de lazo por eso está retobado veanlo bien vean veanla su oreja su frente toro muy bonito miren la oreja toro muy fino miren su morro bien perfecto año y medio amigo un toro bien desarrollado vean 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 que toro más fino amigo no me canso de decirlo porque es un toro muy robusto qué bonito qué bonito qué bonito ahora voy con el otro que tengo acá ahí déjalo así anda agárrate el otro lo mismo miren este otro toro qué toro más bonito este es bien rojo este es el el once miren qué bonito este es un brahman con indo brasil otros cruces diferentes véanlo bien miren ahí está su frente su cuerdo está pequeño son hermanos nada más que diferente enana por eso son muy diferentes este es hijo de una vaca brahman con un toro lindo brasil véan muy bonito también me gusta porque este solo es bien rojo ahí tiene su su huevo bien perfecto voy a la parte de atrás ya le puse todo ya le enfoqué todo véanlo véanlo los huevos ahí bien parejo ahí está mira el sol no me deja ver jalado para allá jalado jalado tampoco sabe del aso pero aquí lo estamos viendo miren qué bonito ese toro si es figura es bien aquí a mí me gusta lo bonito miren este también está muy bonito lindo todo dos años tres meses vamos hacerte para allá para lo más largo me fui al lado voy al lado izquierdo ahorita derecho ponte muñequito no sabe de lado ahí vean su frente bonito está bonito está fino es muy rojo el 11 ahí está es un huevo dura bien parejo sus testículos en su parte de atrás nada de caída miren todo un toro muy fino me gusta lo bonito yo sé que ustedes también por eso yo acá estoy presentándoles este buen torete miren que es bien rojo muy fino un toro muy fino un toro muy fino y y y